Hola, yo soy Blanca. Y yo soy Isabel. Es mentira, yo soy Isabel. Y yo soy Blanca y venimos de así que todo llaman. Es un showroom que lleva en exclusiva la representación de las camisetas de María Cleleal. Es una serie limitada de camisetas que están impresas en algodones orgánicos y en bambú. Todos los tintes son no agresivos con el medio ambiente. Empezamos con camisetas, pero dentro de poco vamos a tener piezas de punto, cojines... Vamos a tener muchas cosas dentro de muy poco tiempo. Todas las camisetas están numeradas dentro de la colección. O sea, que te llevas como un lienzo con las ilustraciones de María Cleleal que ha tratado un poco de reflejar su realidad en las camisetas. Nosotras vendemos también por la web. Nuestra web es www.yosiguedodoyamar.es. Y estamos en Facebook, en Twitter, El Secreto de Llamar. Y en Instagram, también. Y en Instagram, vale. Y eso, que nos vemos ya en próximas ocasiones dentro de poco tiempo. Estamos en el Pop Up Store Experience. Y muy contentas, gracias. Y un beso muy gordo. Chao.